Vives arropándote en mi puerta Por si un día yo te dejo entrar ¿Cuántas veces pensé estar contenta? Pero mi carga valía más No me digas no tiene sentido Si has esperado más que los demás Todos, todos viven sus caminos Solo que tarde un poco más Saber que ya no me buscas Me hace perder la cabeza Saber que ya no me buscas Me hace perder la razón De lo que pudo ser Prefiero imaginar De lo que pudo ser No quiero ni pensar La vida se encargó Lo que nosotros no De lo que pudo ser Y no será jamás Tantas veces pensé estar contenta Ay, pero pensé un poco más Todos, todos, todos van Abriendo puertas Solo que yo tarde un poco más Saber que ya no me buscas Saber que ya no me buscas Saber que ya no me buscas Me hace perder la razón De lo que pudo ser De lo que pudo ser Prefiero imaginar De lo que pudo ser No quiero ni pensar La vida se encargó Lo que nosotros no De lo que pudo ser De lo que pudo ser Y no será jamás De lo que pudo ser